Hacía tiempo que quería grabar este vídeo porque como sabéis a mí me encanta el metal Y en el mundo del metal, al igual que en otros tipos de culturas y de estilos de vida Hay muchísimos prejuicios y la mayoría de la gente no nos conoce bien Así que hoy os quiero hablar de los estereotipos metaleros Hay una cosa bastante común y es que la gente se cree que todos los metaleros son satánicos Y nada más lejos de la realidad Hay muchísimos tipos de metal, muchísimos tipos de música dentro de esta cultura Y realmente hay algunos grupos que sí componen sus letras adorando a Satán O hablando de Satán como por ejemplo ocurre en el black metal Pero también hay otros grupos que incluso hablan de religión O sea, hay grupos metaleros que hablan de religión católica por ejemplo De manera que no, no todos son satánicos, ni todos practican el satanismo Ni todos adoran la muerte, ni nada de eso Normalmente cuando la gente ve a una persona vestida de negro Se creen que son góticos y ya directamente dicen ¿Ese es un siniestro o es un gótico? Tampoco es cierto, o sea, ni todos los metaleros son góticos Ni todos los góticos son metaleros Y dentro de la subcultura gótica hay gente que escucha diversos tipos de música Hay metal gótico, el rock gótico de los 80 Y infinidad de géneros que escucha muchísima gente Pero no, no somos góticos Además también todo el mundo se cree que los heavies vestimos todos igual Pero también es cierto que hay ahí una cosa que no concuerda Vamos a ver si se supone que la gente que viste entera de negro Somos góticos y somos metaleros y siniestros Porque luego cuando ven a uno con un cinturón de balas y una camiseta de Iron Maiden También le llaman siniestro y gótico No tiene ningún sentido Dentro del estilo de vestir de los metaleros Hay muchísimos tipos de personas Incluso está en que no se viste de ninguna manera Pero lleva el metal por dentro Yo tuve una época que me ponía más camisetas de Iron Maiden Otra época pues que me pongo camisetas de Black Metal Y no sé, esto va cambiando y depende de la persona Así que por ejemplo nos podemos encontrar pues al típico hard rockero Que tiene pues los cinturones de balas Pues una camiseta de Guns N' Roses Una camiseta de Xaxxon Algebiata también de libro Pues con su camiseta de Iron Maiden Sus melenas largas No sé, podemos encontrar a los vikings Que van un poco así más vikingos No sé, infinidad de estilos e infinidad de formas Aquí ya hay una cosa que a mí me saca un poco ya de mis casillas La mayoría de la gente se cree que en el metal Pues la gente canta con gritos Son guturales, señores Estos sonidos se hacen con el estómago Y además requieren de muchísima técnica No es cuestión de gritar y de desgañitarse Y hay muchas personas que prejuzgan el metal Que creen que esto es de gente que está loca Y se pone a gritar a tutiplén sin orden ni concierto Y hay diversos tipos de guturales Están desde los growls más oscuros y más de laverno Hasta los screams más agudos Y así mismo dentro del metal pues también están Pues los falsetes muy típicos del power metal Etcétera Cuando uno va a un concierto de metal Se cree que la gente se está pegando literalmente O sea, se cree que un pogo o un mospit Es gente pegándose unas con otras Es verdad que hay muchos bestias pardas Que van a pegar el puñetazo Y van a darte la patada voladora Es una especie de ritual O de forma de sentir la música En la que nos movemos Un poco sin orden y concierto Pero guardando las formas Nos chocamos unos con otros Pero nunca yendo a hacer daño Y de hecho si se cae uno Pues se le levanta De hecho dentro del mospit Pues están los circle pits Que el circle pits es la olla Todo el mundo caminando en la misma dirección En círculos Está el wall of death La gente se divide Y luego se mezclan unos con otros Que no chocarse Bueno que también algunos se chocarán Pero realmente es una mezcla de gente Y es una manera muy útil De sacar toda la mala leche Y de sentir el metal No es volverse loco Ni es de gente que está zumbada de la cabeza Ni nos faltan tres tornillos También es cierto que es un género Que normalmente no es esporádico Ni se da en una época determinada De una persona Es bien sabido que están Pues los típicos heavies Que tienen 50 años Y que escucharon a Iron Maiden En su día Y hoy en día Siguen con sus melenas Y tal Es cierto Como he dicho antes Que no hay por qué vestirse De tal o cual estilo Para sentirlo por dentro Esto se lleva aquí Pero sí que es cierto Que normalmente Al que le gusta el heavy metal O le gusta algún tipo de metal Lo lleva dentro de sí mismo Toda su vida No es a lo mejor Como otro tipo de géneros Por ejemplo El hardcore este De música electrónica Bueno pues que Te da en una época determinada De tu vida Y luego cuando eres mayor Pues te acuerdas Bueno En el caso Que el que es metalero Suele ser metalero El resto de su vida Algo en común Que suelen tener Todos los metaleros Es que somos gente Muy melómana Además Solemos ser culturetas Frikis Nos va mucho esto De los salones Manga El anime Coleccionar muñequitos Los Warhammer El señor de los anillos Digamos que Dentro de la cultura metalera Hay muchísimos Tenemos muchísimos gustos En común Y además Estos gustos Pues tienen que ver Como ya os digo Pues con la lectura Con las artes Etcétera ¿Tenéis algún amigo metalero O vosotros sois metalero? Decídmelo en los comentarios Para conocernos un poquito mejor Y la verdad es que es una pena Porque la gente No nos conoce Todo lo que debería Porque dentro de nosotros Hay auténticos Trozos de pan Aunque nos peguemos hostias En los conciertos Aunque peguemos gritos En nuestros temas musicales Dale a like Si te ha molado Dale dislike Si te ha parecido Una mierda pinchada En un palo Y nos vemos En próximos vídeos Ya no tengo nada Espera algo mejor De mil recuerdos Pa' Te hace ganar Ya no me voy a dar Y ve a locas Te hacen perder la verdad Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Y nos vemos en el próximo vídeo